Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Entiendo ambas partes, es decir, cada uno es libre por sus intereses, que entiendo perfectamente. Mientras unos hablan de infidelidad y otros hablan de desgaste de la relación, lo cierto del caso es que la ruptura de Shakira y Piqué se mantiene siendo tendencia a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y a pesar de que tanto Shakira como Piqué se encargaron de emitir un comunicado donde demostraron además que la prioridad para ambos son sus hijos, Sasha y Milan, pues muchos se siguen preguntando qué fue lo que pudo ocurrir en esta relación de 12 años para que terminara de la noche a la mañana. Es por eso que ahora los fanáticos de Shakira se dieron la tarea de realizar sus propias investigaciones y descubrieron entonces que la relación entre la barranquillera y el futbolista del Barcelona no venía nada bien desde hace tiempo atrás. Pues justamente aseguran que la cantante colombiana se había encargado de dedicarle muchos mensajes a través de las redes sociales a Piqué y este no se había inmutado al responderle ni siquiera uno. De hecho el más reciente fue hace tres meses atrás, cuando justamente Shakira le dedicó un emotivo mensaje al jugador del Barcelona por sus 600 partidos jugados. Y a pesar de las hermosas palabras que Shakira le dedicó al padre de sus hijos, esta no obtuvo respuesta alguna por el jugador del Barcelona. 600 partidos. No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que solo Dios conoce. Y para mí eres el mejor ejemplo de perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Fue justamente lo que escribió la barranquillera el pasado 16 de marzo a través de sus redes sociales y por lo tanto muchos se percataron recientemente que no había recibido ningún tipo de reacción por parte del jugador del Barcelona. Y como si esto fuese poco, pues aseguran que este no sería el único mensaje que el jugador había ignorado. Pues precisamente el pasado mes de febrero para el Día de los Enamorados, Shakira también se había dedicado a dejar un mensaje junto a una fotografía con Gerard Piqué. Y pese a que justamente le deseaba feliz Día del Amor, pues justamente el español ni siquiera le respondió. Y como te hemos venido contando en videos anteriores, pese a que hasta el momento ninguno de los dos ha hablado del tema de la infidelidad formalmente, lo cierto del caso es que este rumor cada vez sigue creciendo y se hace más grande. Y que incluso se habla de que Gerard Piqué mantiene una relación actualmente con una jovencita que conoció en una discoteca llamada La Traviesa, donde justamente ella trabajaría como camarera. De hecho ese sería el rumor más fuerte hasta el momento, pese a que hay otras personas que también hablan de otras infidelidades que pudo haber cometido Gerard Piqué a lo largo de la relación que mantuvo con Shakira. Realmente dudo mucho que se vaya a confirmar oficialmente que existió una infidelidad, a menos que de alguna forma se filtren las fotografías que demuestren que esto es cierto. Sin embargo hasta el momento ese es el rumor más fuerte que se mantiene en la palestra pública. Y justamente da mucha tristeza ver como desde hace ya meses atrás el jugador del Barcelona ni siquiera correspondía a los mensajes que le enviaba Shakira. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que esta situación entre ellos dos ya viene desde hace meses atrás como los mismos fanáticos de Shakira señalan, o si creen que realmente no debemos guiarnos de las cosas que se ven a través de las redes sociales. Vayan dejándome sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.